En el municipio de Ciudad Serdán, en Puebla, nacieron tres leones africanos, dos hembras y un macho, en la Unidad de Conservación y Mantenimiento de la Vida Silvestre, UMA, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. El nacimiento ocurrió el pasado 11 de junio, después de 110 días de gestación de la leona. Juan Navarro, encargado del predio Manejo de la Vida Silvestre, señaló que los cachorros cuentan con sus dormitorios, por ejemplo, hoy que han nacido tres leones en esta finca, pues el león tiene su propio dormitorio, pero también la hembra tiene su espacio para donde puedan nacer y está bien. Según los encargados del cuidado de las especies, los tres cachorros se encuentran en buen estado de salud y actualmente son alimentados con fórmula láctea. El veterinario, Ángel Páez, mencionó que los leones pesan entre 1,1 y 1,2 kilogramos. Ahorita los tenemos separados de su mamá porque a veces las leonas los rechazan y pues se les está dando fórmula láctea y a los dos meses se les va a empezar a dar carne molida, carne de pollo molida y sirloín de res molida, también para que su flora intestinal lo vaya asimilando. La reproducción en cautiverio de los tres leones africanos se logró gracias a la conservación de animales de vida silvestre en Ciudad Serdán. Los animales que ahí habitan fueron rescatados de circos e incluso no estaban en malas condiciones, pero también hubo gente que abandonó animales y que hoy se están reproduciendo acá. Un ejemplo, la semana pasada nacieron tres leones y un venado al mismo tiempo, detalló Juan Navarro. Los leones llegarán a pesar entre 350 y 400 kilogramos y podrían alcanzar una medida de entre 2 y 3 metros de longitud. También puedes leer, fototrampero permite avistamiento de especies protegidas en Oaxaque y con información de Antonio Morán Mora, RMT.